Fíjense lo siguiente, que estoy dictando lineamientos estratégicos, sobre todo en este año 2009 debemos dedicarnos en prioridad, en prioridad a la consolidación de lo que hemos logrado los años anteriores. Quiero ser muy claro en esto, por eso tenemos que revisar todo lo que hemos hecho en los años anteriores y empezar a rectificar, a ajustar, a fortalecer, repito, en lo económico, en lo social, las misiones sociales. Tenemos que fortalecerla aún más, todo lo que hemos logrado. Y luego, fortaleciendo todo lo que hemos logrado, estaremos en condiciones, en muchas mejores condiciones a partir del 2010, para continuar abriendo nuevos horizontes, abriendo nuevos espacios, precisamente en el Bicentenario del 19 de abril y el Bicentenario del 5 de julio. Son lineamientos estratégicos generales, producto de las reflexiones que hemos hecho y producto de este clamor y este sentimiento de patria y de victoria. Avanzar hacia nuevos logros, luego, estos próximos 10 años, seguiremos avanzando en la construcción de la Venezuela potencia. Vamos a convertir a Venezuela en una potencia internacional. En una potencia, y yo les digo algo, por eso es que la sabiduría de ustedes no tiene límites. Ustedes han sido capaces de enfrentar la mentira. Los intentos de manipulación de la oligarquía y sus medios de comunicación. Ustedes han logrado derrotar la mentira. Se ha impuesto la verdad. Pero les voy a decir algo. No tengo la menor duda de que el antiguo sistema que había hasta el día de hoy, y lo llamo antiguo porque viene desde hace 200 años casi. A Venezuela y a los pueblos de América Latina le impusieron un sistema de rotación de gobiernos tan acelerados que hicieron imposible el surgimiento de un proyecto nacional de largo plazo. Ahora, en Venezuela, hemos derribado esas limitaciones. Aquí vamos juntos a construir la Venezuela potencia. En el largo plazo, un proyecto nacional de largo aliento. Claro, Venezuela, la pobre Venezuela del pasado había caído en manos de Camarilla. La patria había caído en manos de fracciones partidistas que la dominaron, la empequeñecieron, la debilitaron y la disminuyeron. Se repartían las migajas del poder como hienas, explotando a la patria, debilitándola, empequeñeciéndola. Ahora, eso se acabó en Venezuela. Aquí llegó un gobierno para el largo plazo con el pueblo, con un proyecto de patria. Se acabaron las camarillas. Se acabaron las fracciones devoradoras de patria. Por eso, por eso es que Fidel dice, camarada, en su mensaje de hoy, que la magnitud de la victoria del pueblo venezolano, esa magnitud es de tal dimensión que no se puede medir, que nadie puede medirla, porque ha desatado. Porque ha desatado a partir de hoy, se desata un gran potencial que estaba dormido y ese potencial se llama la patria, la patria eterna, la patria perenne, la patria perdurable, la patria grande, que más nunca caerá en las manos, repito, de esas camarillas depredadoras, depredadoras del pueblo, depredadoras de la patria venezolana. Bueno, para ello llamo a todos y llamo a todas. Todos somos la patria perpetua. Por eso... Victoria. Historia. Ah, por ahí están los estudiantes del Centro de Historia de la UCB. ¡Vivan los estudiantes! ¡Historia! Bueno, ustedes deben estudiar la historia. La historia completa y difundirla. Como decía Bolívar, la historia es un inmenso vientre que contiene más esperanza que sucesos pasados. Y los acontecimientos futuros serán superiores a los pretéritos. La historia es maestra y madre de los pueblos. Bueno, compañeros, compañeras, esta palabra llena, primero, de una gran emoción, de una gran pasión patria y de un gran compromiso ante ustedes. Yo quiero recordar que hoy, 15 de febrero, se cumplen 190 años del día aquel en que Simón Bolívar instalaba el Congreso de Angostura y allí nació la República Tercera, la República Bolivariana, la República Presocialista que murió con Bolívar y que hoy ha vuelto a renacer de manos del pueblo. Bolívar, Bolívar lo escribió y lo dijo hablando de esta revolución que él inició hace 200 años junto al pueblo y los líderes de aquella hora. Bolívar lo dijo, el impulso de esta revolución ya está dado, nada ni nadie podrá detenerla. Lo que nos toca a nosotros ahora, dijo Bolívar, es darle la dirección correcta a esta revolución. Esa revolución, esa dirección correcta hoy se llama el socialismo. ¡El socialismo! El socialismo, el reino de Dios en la tierra, el reino de la paz, de la justicia y de la igualdad, lo que Cristo vino a anunciar hace más de 2.000 años, el socialismo. Una sociedad donde vivamos todos como hermanos, como iguales, una sociedad, por tanto, de justicia social y de paz, de alegría y de felicidad. Simón Bolívar, pues, lo dijo así, debemos triunfar únicamente por el camino de la revolución. Cualquier otro significaría el fracaso de los patriotas. Yo quiero repetirlo hoy, solo por el camino de la revolución tendremos patria y tendremos victoria para siempre. Revolución socialista, democracia revolucionaria, democracia socialista, socialismo democrático. este invento este invento heroico que hoy ha recibido una nueva inyección de fuego patrio, de apoyo popular, porque hay que recordarlo, todos los que votaron hoy por el sí, votaron por el socialismo, votaron por la revolución, y todos los que votaron por el sí, votaron por Chávez. y votar por Chávez es votar por ustedes mismos, votar por nuestros hijos, votar por el futuro. Hace ciento noventa años, Bolívar terminó el discurso de angostura volando hacia el futuro, volando hacia esta época, dijo, volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, dijo Bolívar hace doscientos años, hace ciento noventa exactamente, volando por entre las próximas edades, ya veo a Venezuela libre y grande, ya la veo sentada sobre el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo nuevo, aquí estamos padre Bolívar doscientos años después mostrándole al mundo antiguo la majestad del hombre nuevo, la majestad de la sociedad nueva, la majestad del hombre nuevo y de la patria nueva, hermanos, hermanas, ha sido pues esta batalla relámpago, diciembre, enero y febrero, una batalla perfecta y la de hoy una victoria perfecta, hoy sale fortalecida Venezuela ante el mundo, hoy sale fortalecida la patria ante el mundo, hoy sale fortalecido el socialismo venezolano ante el mundo, hoy sale fortalecida la revolución bolivariana ante el mundo, a medida que pasen los años por venir ustedes hoy, hoy, Miren, hoy estamos celebrando pues una gran victoria, pero ustedes se van a acordar de mí, a medida que pasen los años, la magnitud del 15 de febrero irá creciendo en el horizonte de la patria. Esta es una de esas victorias que quedan escritas para siempre en las páginas imborrables de la historia que ahora el pueblo venezolano, si es verdad, que ha comenzado a escribir con su propia mano, con su propia idea, con su propia alma, con su propio corazón. ¡Nuestra historia nueva! ¡La historia del pueblo nuevo! Por eso, pido... Pido a Dios que lance sus bendiciones sobre todos ustedes, sobre todos ustedes, pido a Dios que lance sus bendiciones sobre el bravío pueblo de Bolívar, sobre la patria buena. Pido a Dios que siga iluminándonos el camino, este camino nuevo, este camino que labramos juntos y que labraremos juntos. ¡Esa juventud! ¡Ustedes son los dueños de la patria! ¡Ustedes son el presente construyendo su futuro! ¡Muchachos, muchachas, como los amo! ¡Pueblo venezolano, como te amo! ¡Y hoy ustedes me han comprometido ya para toda la vida! Por eso aquí en el Balcón del Pueblo quedo consagrado por entero a la batalla para seguir solucionando los problemas del pueblo y para que sigamos levantando la patria. Así lo juro, me consagro desde hoy mucho más plenamente, mucho más por entero a la construcción de la Venezuela nueva. Y como dijo San Pablo, me consumiré en el camino y me consumiré gustosamente, porque el pueblo lo merece y porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes, que me queda a mí servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria, servirle a ustedes, jóvenes, muchachos y muchachas, que es como servirle a mis hijos y a mis nietos. Yo me despido. Este día ha sido largo. Ha sido una larga jornada de un gran esfuerzo y de una gran victoria. Desde aquí vuelvo a hacer el llamado a todos a que fortalezcamos la unidad nacional, la unidad popular para que Venezuela más nunca vuelva atrás, para que sea cada día más grande el futuro de la patria socialista. ¡Qué gran batalla, compadre! ¡Qué gran victoria, comadre! ¡Qué gran victoria! Un ejemplo más, el de hoy, que el pueblo venezolano, como un gran Lázaro colectivo, resucitó entre los muertos y aquí está, construyéndose de nuevo, construyendo su patria de nuevo, nuestra patria buena, nuestra patria bonita. ¡Que Dios los bendiga, muchachos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y a toda Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patre, patria, socialismo, venceremos! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el 15 de febrero! ¡Viva Venezuela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!